Tiene Parajón, palo peligroso para el Jardín de la Derecha, la pelota para atrás, para atrás, y se fue de cuadrangular, el número tres de la campaña para Sebastián Elizalde, abre, la pizarra una por cero, ganan los sultanes. Tiene Parajón, patazo peligroso para el Jardín de la Derecha, la pelota pica, buena de hit, anota Daniel Hinojosa la carrera número dos. Hacia el tanto Barraza y al tablazo de Edgar Quintero, bienvenido el cuadrangular 200, la pelota para atrás, no va a regresar. Bienvenido señor Barraza y tenga para que se entretenga, llegó el 200, momento histórico en Monterrey, Edgar Quintero, arriba a una cantidad de cuadrangulares que no es muy común. Segunda sobre Aguascalientes, patazo hacia el Jardín Central, la pelota pica de imparable y va a traer carrera. Sigue respondiendo, contagiada la sangre joven de los sultanes. De costado y con razón, busca la llave de doble play, ahí el batazo, a segunda un out, a primera doble play. Del seis al cuatro, del cuatro al tres, el mejor amigo del pitcher, el mejor amigo del joven Rafael Servín. No hay carrera producida, pero sí los sultanes timbran la número seis. Dos y dos, se van los corredores, se lo cantaron. Y así termina el partido, Ponchado pagó por verso el mano Adriana.